No te olvides ya del 3, tu escribe el 3, no te olvides ya del 3, tu escribe el 3, este es Alcair, con César, su maeta y toda la juventud, ya tu sabes, el que va a cambiar el Perú, tu escribe el 3, todo con el abra, 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 seguimos trabajando, ahora nadie ya nos para, ahora en todo Lima su maeta deja huella, y ahora todos marcan y marcan yale, hoy en el 3, todo con el abra, 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 seguimos trabajando, ahora nadie ya nos para, ahora en todo Lima su maeta deja huella, y ahora todos marcan y marcan yale, hoy en el 3, se quiere más progreso, más trabajo, seguimos con su maeta, continuando con el cambio, si deseas que tu avance y no se quede ahí, no te puedes olvidar, en la estrella es marcarlo, una nueva elección es muy buena para ti, habrá internet para todo el país, trabajaremos por los jóvenes así, te lo dice Alcair, porque el 3, tienes que escribir ven y marca tu la estrella, 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 la juventud deja huella, todos con el abra, 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 seguimos trabajando, ahora nadie ya nos para, ahora en todo Lima su maeta deja huella, Y ahora todos marcan y marcan ya le Le escribo todo con el APRA 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 Seguimos trabajando ahora nadie ya nos para Ahora en todo Lima su maeta deja huella Y ahora todos marcan y marcan ya le Le escribo el 3 Suma a entrar al Congreso con su experiencia y su progreso Trabaja para todo y no se olvida ya de nadie Ni de la juventud que ellos son el futuro del Perú Del Perú ok Es un compañero de verdad con bastante humildad De palabra que se puede confiar Tu decisión está bien clara Contigo vamos a ganar el 3 Y la estrella tú vas a marcar Ven y marca tu la estrella Ven y marca tu la estrella Ven y marca tu la estrella Y ahora todos marcan y marcan ya la estrella Todos con el apra, 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 apra Seguimos trabajando, ahora nadie ya nos para Ahora en todo Lima su maeta deja huella Y ahora todos marcan y marcan ya la estrella No te olvides del 3 Escribe el 3 No te olvides del 3 Su maeta otra vez Con la juventud siempre Ya tú sabes Aldair, DJ Loops Y Dios lo bendiga papi Que nos fuimos para arriba Y conmigo Ven y marca tu la estrella Su maeta deja huella Ven y marca tu la estrella No te olvides del 3 Ven y marca tu la estrella Su maeta deja huella Oye, habrá internet para todo el país Si tú marcas el 3 Con la estrella Aldair con la juventud No te olvides del 3